Arranca la cámara en Fragante Mirá Nuestra víctima Hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Yo soy Carlos, vengo de parte de Germán ¿Hay que tomar unas mediciones En la pileta? Que es aquí Está bien, ¿puedo ser ahora? Sí, 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 yo Perdona, el auto ¿Dónde? Sí, lo que pasa es que yo lo cuido mucho No sé si dejarlos acá Es seguro por los chicos No, 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 tenés problema Yo me encargo Todo el lado Bueno, bueno, permiso, eh Buenas, me comenté un poquito de esto que quiero hacer ¡Ah, qué lindo! Piénsale, está haciendo la cámara Haciendo un enrojado Acá, listo De un buen metal, así, bien duro bien resistente y no posible grueso conmigo. Gracias. Eh, pero... Sí, metal. Metal grueso. Pero usted quiere poner mucho peso en esa pérgola, porque no tiene que ser tan grueso. Sí, a mí me gusta lo grueso, si queda con peso, no quede con peso, pero todo grueso. A ver, no, 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 no te entiendo, pero... No tiene mucho que entender, tiene nada más que poner caño grueso. Está bien. Pues, lo demás, si tiene peso, no tiene peso, yo me levante. Muy bien, muy bien. Eh, bueno, quiere empezar a tomar las medidas. Está bien, de todos modos, mucho no la entiendo, pero yo tomo unas medidas y bueno, después hablamos, lo voy viendo más o menos el lugar. Yo tiene un caño grueso, gordo, resistente y prolongue. Está bien, eso no entiendo, ¿por qué quiere un caño tan grande sin la pérgola? ¿Qué planta va a poner? No importa, a mí me gusta, yo después digo a qué planta quiero poner. Está bien, está bien. Quiero que el caño sea grueso. ¿Se agrandó? Sí, patroncita. Está bien, bueno, voy a trabajar, permiso. Tome, lo que quiero... Hasta ahí todo bien, y ahora viene. A ver. Bueno, muy bien. Mirá quién le va a sacar las fotos. ¡Wow, al diablo! ¡Oh! Lucifer de allí cerca. ¡Mefito! ¡Oh, y pone cara de bueno! ¡Qué negro! Como el que solo le interesa la fotografía. No, gracias. El revelado. Mirá. El cuarto oscuro. Hasta ahí. El cuarto oscuro. Sí. Luciana comienza a hacerle la cámara allá al amigo. Van a ver las caras que no van a ser las comunes, ¿eh? Mirá. Mirá qué feo cuando alguien cambia la cara, mirá. ¿Qué cara? Y también, Marcelo, ¿qué querés? No, esa no es la cara, ahora la vamos a ver, ¿eh? ¿Cómo la cambió? Mirá, foto. No, me gusta agarrarme el bicaño de acá, de acá, de acá, de acá, de acá, de acá. Buen caño. Y le vengo especialista en esto. Ahí la va a empezar a mirar raro. Ya lo está pensando, ¿eh? Esa luz, espectacular. Mirá, mirá, las fotos de él le vengo. El tipo la va a mirar diferente. Pero no labura. El linda de esa, linda de esa. Va a dejar de laburar, mirá. Eso es bien, bien. Vamos. Bien. ¡Oh! ¿Ya va? ¿Sí? No, falta, falta. Acá hay que sacar cuenta. Es que estoy así como sacando números, ¿no? Viendo más o menos. Sí, usted siga, es que está bárbaro. ¡Ja! ¿Está bien, bien? Sí, sí, estoy, estoy... Funciona, dale. Luego, dale, que terminamos. Vale. Vamos. No le des bolitas, vamos. Mirá acá. Concéntrate acá. Ya se empieza a poner nervios. Para ver. No. ¿Qué hable? La mirada. Claro. ¿Sí? No, estoy sacando unos números. Uy, dijo, le hicimos una cámara a un loco. ¡Oh! 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 ¡Che! Señor. Ay, señor, ¿lo molestamos un segundito? Sí, ¿cómo no? ¿Le da una manito con la luz? ¿Cómo no? ¿Eh? ¡Oh, Dios! Realmente tiene que tener esto por acá. ¡Qué momento, ¿no? ¡Bravísimo! Tener un sátiro ahí como víctima. Y otro que te saque fotos. A ver, ¿esto no es para acá? Son dos sátiros. No, no, no. Otro fotógrafo que te saque fotos. ¿Cómo es? Me tiene que apuntar bien en la cola. Siempre en la cola. Y si la voz parate firme acá, agarrada del caño. Yo voy a agarrar el caño. Carlos, Carlos, por favor. Y usted apunta a la cola. Bueno, muy bien. ¡Oh! Van a ver nuestro hombre, ¿eh? ¡Mírame! ¡No! Perdón, 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 no, no, perdón. ¿Vas a atrás? Está bien, está bien. Que no, como esto no... Bueno, por favor. Bueno. Parate fuerte, dale. ¡No! ¿Usted entiende lo que les decía? Lo que pasa es que está la reja... No, 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 no. Bueno, no, pero... Bueno, Erick, pero si se me está poniendo... No, pero... No, no, no se salta que me está detenando. No, no se me quiera... Es que está la reja ahí a atrás me da como impresión. Bueno, yo voy. Yo entro, entonces entrate acá. Pero no me di cuenta, disculpenme. No, evitate de la gente de fuera. Muy bien, muy bien, lo vengo. ¿Dónde me coloco? Usted, dígame. ¿Acá? ¿Me quedo acá? Por favor. Bárbaro. Terminamos, son cinco minutos. Hace tres horas que estamos. Dale. ¡Olla! Dígale a... Discúlpeme, dígale a él. Pero yo les quiero dar una mano. No, 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 no. Vaya, se... Sí, a ver. Vamos a otra foto. Para, para. No, no, no. Bueno, no. Discúlpeme, la verdad que... No, 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 bueno, sí, 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 sí. Bueno, permiso. Pero eso me ponía... Eso, polo. Si esto no termina acá. Sí, esto. ¿Es un paquete? Luciana, anda. Ya lo ve como un paquete. No, yo también hago un... Esto tremendo, me da algo. Nunca me pasó, nunca me pasó con este tipo Ay, mire, sí, está, me da miedo Es que, no, mírame, está cosiendo Bueno, negrito, voy al baño, ¿sí? Voy al baño Y el tipo no para de mirar, ¿eh? Señor, disculpe, mire, yo me voy a cambiar ahora Entro a cualquier cosa, el que necesito es que me avises, ¿sí? Bueno Bueno, cualquier, perdona Si vos necesitas algo, avísame también, ¿eh? Oh, 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 oh Ya tiene miedo, ¿eh? Mirá, esto estaba pautado así, van a ver lo que pasa ahora Señor, yo estoy acá Mi cara de loco Cualquier cosa que necesitan me avisen, ¿sí? Bueno, bueno, cómo no Ya tiene, tiene cierta duda en hacer Oh Se va a estirar en sí Ah, el tipo Oh, qué feo que le estén mirando así ¿Eh? Qué feo Está preocupado el tipo No, el tipo, una cara de baboso Oh, ya lo mira Miren la que va a hacer ahora No, no, está incómoda haciéndola, ¿eh? Mirá No, no, no No, 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 van a ver No, no No, 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 no lo vio más Desapareció, no, es una película El asesino ¿Dónde está? Oye Al lado de ese El tema de las pérgolas No, que No, porque vi que estaba Falta un tema de diseño Nada más No, pero ya lo tengo bien claro Espera, espera Para que te cuente una cosa Si usted entra a mi casa, avíseme Está bien Muy linda, che Bueno, bueno, perfecto Muy linda Segunda la pileta, nos fuimos hablando ahí Pero para que antes que se... Porque lo tengo acá El caño tiene que ser cuadrado O... Espera, espera, espera Pero espera que hace calor ¿Qué? Bueno, está bien Mira Hay que... Hay un tema de diseño Es básicamente Ahora es de formas No sé cómo querés que sea Si querés que tenga así como muchas curvas Así como vos Ahora, ¿cómo querés que sea la reja? Chiquita así como vos Grande como la mía Yo tengo 160 metros de reja Perfecto, yo voy al baño Ahora vengo Espera Yo estoy atrasando Yo ahora voy Bueno, te espero, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A dónde están los muchachos con las cámaras? ¿Quién? Me entró el... Me entró sin avisarme a la administración Dale, Lu, que venga saliendo bien Sacamos la pata hasta donde entró él Necesitamos terminar tu cenar No, Lu, pero a mí el tipo se me salve Yo le meto un bife Dale, no pasa nada Eso es... Yo le meto un bife Bueno, métenselo Si hace falta, métenselo